Mi vida, no te vayas, si tan solo, si tan solo me mirarías y sabrías que existo, pero no, nunca te noté a saberme, nunca, nunca notas en mi todo el amor que tengo, pero, si tan solo me miraras un poquito de tu tiempo, me verías todo, todo lo que siento por ti, las cosas que puedo hacer, las cosas que puedo ofrecerle a ti, pero, pero solo tú te apoyas en mi, y es tan egoísta, y es tan egoísta, por Dios, yo no sé que tengo que hacer más cosas, para que te fijes en mi, para que me mires, para que veas todo lo hermoso amor que te puedo dar, sería tan feliz, pero, haría de todo, todo, para que me veas. ¿Qué? Perdón, si soñé libre, los planos, en este momento, pero siempre yo quiero que lo acompañan, ok, esta vez, si, tenés como un árbol, no hay ningún, si, ponos especiales, ok, esta vez. Bueno, yo me estoy, me los metí, acá. Les estábamos, son los suelos, lo suelos, los, los suelos. No. No. Solo no se lo supean que ustedes ven en mi trabajo. ¿Qué me voy a hacer? Estos son... Manecieron donde ni me agradecemos. La empiezo. Ay, estoy más nerviosa. La empiezo. La empiezo. Bueno, ¿qué pasó? Uno, uno. Estoy histérica. Ya, espérate, espérate. Respira, es tu trabajo, es tu trabajo. Ya. Tenía que ser. Pensé en la producción. A ver, algunas cosas así. Por allá. Por acá. No puede ser. No puede ser. No, Manecieron. Ya. Respira. Ay, no. Sí. Sí. Por supuesto, todo está listo. No, no tiene por qué preocuparse. No, no tiene por qué preocuparse. No, no tiene por qué preocuparse. No puede ser. No, no tiene por qué preocuparse. ¡Adiós! ¡Adiós!